La noticia que la Fiscalía rechaza que Pedro Sánchez testifique. ¿Qué se espera que declare sobre la actividad atribuida a su esposa? Dice la pregunta. Pues hombre, es que la Fiscalía lo que no puede actuar, que es la que tiene que acusar a Begoña Gómez, con todos los indicios que hay, está siendo el abogado, otro abogado defensor de Begoña Gómez. Sí, efectivamente. Bueno, es lo que estamos viendo, es que el señor Sánchez lo que está haciendo, lo que ha hecho, y con la Fiscalía ya hace mucho tiempo, es que está ocupando todas las instituciones. A ver, la Fiscalía siempre ha dependido del Gobierno, lo que pasa es que ahora lo es de una forma que es excesiva desde todo punto de vista, porque como mínimo en la mayor parte de las ocasiones de los gobiernos que hemos tenido durante la transición y durante la democracia, la Fiscalía pues efectivamente dependía del Gobierno, pero tenía una cierta autonomía y efectivamente en algunos casos pues era autónoma. Aquí lo que se ve es que siempre está condicionada y está alineada permanentemente con el Gobierno. Y en este asunto, oiga, es que cuando resulta que se produce el procesamiento o la investigación, de inmediato, es que yo creo que no les dio tiempo ni a leer el auto del juez. De inmediato sacaron un planteamiento según el cual este asunto había que archivarlo porque no había nada ahí dentro. Y recurrió a la audiencia provincial. Efectivamente. Es inaudito, vamos. Bueno, y ahora lo van a hacer también, porque en estas están y probablemente el tema del testigo, porque tampoco quieren que de ninguna manera Sánchez testifique, que probablemente el día 30 no va a testificar. No va a testificar, pues leía 30 al Consejo de Ministros y entonces dirán, hay Consejo de Ministros, es más importante que una declaración ante un juez de aquí de Quinta, ¿no? Van a decir, entonces Consejo de Ministros es una cosa importantísima. Y entonces, porque ellos lo que quieren es dilatar. Quieren dilatar y lo van a querer llevar a la audiencia para que a ver, porque a lo mejor la audiencia dice, pues no hay motivo. O sí, la audiencia de momento pues se está comportando con bastante autonomía, autonomía, como es un órgano judicial, ¿no? Con bastante autonomía, con bastante profesionalidad. Y si ve cosas que son procedentes, yo supongo que lo mantendrán y si no, no. Pero bueno, ellos quieren llevarlo a la audiencia, retrasarlo y luego, que es la batalla de Camacho, que es un abogado fino, que es lo que está haciendo todo el rato, es decir, se están vulnerando las garantías, el derecho de defensa. O sea, esto es un procedimiento que está, desde el principio, se están vulnerando derechos fundamentales, pues para que cuando haya que llevarlo, si es que en un momento determinado se produce una condena, que podría ocurrir, lo llevan al Constitucional y Santas Pascuas todo solventado.